En Nicaragua, la producción de granos básicos como arroz, frijoles y sorgo han venido teniendo buenos resultados. En cuanto al arroz en Nicaragua, han venido con un crecimiento sustancial y esperan cosechar en la de primera y postrera alrededor de 6 millones de quintales, dijo el diputado Pablo Brito. La producción de arroz se ha duplicado, produciéndose en actualidad el 70% de arroz que consume nuestro pueblo nicaragüense e importando el 30%. ¿Cómo nosotros valoramos estos rendimientos? Tenemos arroz de riego de 35 mil manzanas que están sembradas y esto ya se está cosechando en estos momentos y se preparan nuevamente los suelos para continuar la producción. Actualmente, gracias a la política y estrategia de nuestro gobierno, hemos venido con un crecimiento sustancial en la producción del arroz y ello se debe a que en estos precisos momentos que ya está la producción de primera, nosotros estamos cosechando más de 5 millones de quintales de arroz. Nosotros, anteriormente, nosotros importábamos 4 millones de quintales de arroz en el extranjero. En la actualidad, estamos solamente importando el 30%, o sea, un millón de quintales. En este ciclo productivo de invierno y verano, no sé, primera y postrera, vamos a tener una producción de 6 millones de quintales de arroz. Agregó que en el caso del maíz, en la de primera tendrán una producción de unos 5 millones 400 mil quintales. Con esto, garantizamos el no tener que importar. Tenemos también en la producción de postrera, donde estaremos cosechando 3 millones 200 mil quintales, incluyendo en esa cifra la producción de apante, porque la producción de apante se lleva a cabo principalmente en los lugares más húmedos. En este caso, en el Caribe y sectores de Matagalpa y San Carlos, Río San Juan.